A nadie se le escapa que con el cambio climático estamos metidos en un gran lío. Mientras nos adaptamos a esa parte del cambio climático que está ya teniendo lugar o que va a tener lugar en las próximas semanas, meses o años, tenemos que mitigar el cambio climático. Tenemos que intentar revertirlo al máximo y con la mayor rapidez para evitar los peores escenarios y para que en el futuro no tan lejano tengamos un clima más seguro. Además hay muchas razones, no solo por seguridad física sino incluso por la economía. No tenemos dinero para hacer frente a los impactos que el cambio climático ya está causando. El 2022 arroja unas cifras astronómicas de más de 160.000 millones de euros perdidos por daños generados en al menos 10 grandes eventos climáticos. Pensemos que muchos de esos eventos ni siquiera han podido contabilizarse bien. En países del sur global no hay ni siquiera un buen inventario y los productos, los bienes no están inventariados, ni están registrados, ni están asegurados. Las compañías aseguradoras pagan la décima parte de realmente lo que en esos países se ha llevado por delante el cambio climático. Tenemos que hacer también la reflexión de que el cambio climático está impactando precisamente a aquellos países que no solo han tenido menos que ver con el cambio climático, sino que tienen menos músculo financiero, logístico, económico para hacer frente a las grandes tragedias que ya el cambio climático está generando. Abordar la mitigación del cambio climático se puede hacer de muchas maneras, pero no vamos a abordar hoy, lo vamos a dejar para más adelante, todo el complejo tema de la transición energética hacia renovables, fotovoltaicas, eólicas, etc. y la electrificación del sistema. Vamos a sumar alguna pieza más de por qué hay que mitigar el cambio climático. Y una de estas piezas viene de la cantidad de horas de trabajo que se pierden por el cambio climático. Bueno, recordemos el acuerdo de París. En 2015 se acordó por prácticas de todos los países del mundo no calentarnos más de 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Bien, los científicos calculan qué emisiones y qué cantidad de CO2 puede estar en la atmósfera para no rebasar esa cifra. Un estudio reciente ha calculado a su vez, cumpliendo el acuerdo de París y no rebasando ese límite de temperatura, cuántas horas de trabajo conservaríamos y conservaríamos 77 millones de horas cada año de trabajo, lo cual supone 2.500 millones de dólares anuales solamente para Estados Unidos. Para hacernos una idea, en solamente aspectos económicos relacionados con la jornada laboral, perder el trabajo asociado a ese calentamiento supone perder un 2% del Producto Interior Bruto. Una de las cosas que nos preocupan y otra razón más por la que tenemos que mitigar el cambio climático son por los efectos dominó o los efectos en cascada. Estos efectos en dominó o en cascada hacen que, cuando existe un calentamiento, se disparan sistemas que pueden todavía hacer más grave el cambio climático. Y esto, en un artículo reciente de Wunderling y colaboradores, lo han documentado muy bien. El caso concreto de los glaciares de Groenlandia y el colapso del bosque amazónico. Pequeños rebasamientos, es decir, pasar por encima, aunque sea temporalmente y por poco, ese grado y medio de temperatura que se estableció en el Acuerdo de París, podría aumentar hasta en un 72% los escenarios peligrosos, las posibilidades de alcanzar situaciones de clima extremo. Así que una razón más es mantenernos dentro de la zona segura. Otro aspecto a mencionar es el de la naturaleza. La naturaleza puede ayudarnos, pero tenemos que protegerla. Hay un aspecto clave que es los almacenes de carbono. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cómo de importantes son? Bueno, es lo que se conoce como el carbono irrecuperable. Hay un carbono que tardaría tanto tiempo en recuperarse, es decir, en volverlo a sacar de la atmósfera y ponerlo en el suelo o en los ecosistemas, que en la práctica es irrecuperable. Ese carbono irrecuperable está sobre todo en las zonas tropicales y también en algunos ecosistemas del Ártico. Es fundamental proteger esos ecosistemas. La ciencia sabe dónde están, hay unos mapas muy precisos y tenemos que conservarlos en la medida de lo posible. Así que la biodiversidad, la integridad de ecosistemas maravillosos en estos lugares tiene también esa función de mantener a buen recaudo un carbono que no nos podemos permitir que esté en la atmósfera. Pensemos que la naturaleza ayuda, claro que ayuda, pero solo puede compensar hasta una tercera parte aproximadamente de todas nuestras emisiones. Así que tenemos que reducir emisiones. No nos escapamos de ahí. Por mucho que replantemos la tierra con árboles, por mucho que mimemos a la naturaleza, más allá de un 37% de las emisiones actuales no va a ser posible que la secuestren, que la capturen los ecosistemas naturales. No obstante, es muy interesante lo que la naturaleza puede hacer por nosotros. Conservar las ballenas ha sido siempre una de las esperanzas y de las estrategias conservacionistas de muchas asociaciones y de personas y entidades en todo el mundo. Pues bien, sabemos ahora que las ballenas y los grandes peces, aunque contribuyen poco porque no son muy abundantes en cuanto al almacenamiento de carbono de forma directa, sí que lo hacen de forma indirecta. Las ballenas, en concreto, con su comportamiento de alimentación y con su excreción, movilizan nutrientes. Movilizan, por ejemplo, el hierro desde las capas profundas a las capas superficiales, donde se realiza la fotosíntesis y, por tanto, aceleran ese proceso del sumidero de carbono marino de capturar el CO2 de la atmósfera y meterlo en un buen almacén estable en el fondo del mar. Así que las ballenas, el conservar las ballenas, el aliarnos, en este caso, con unos organismos tan emblemáticos, tiene ese efecto positivo en la mitigación del cambio climático. En la mitigación del cambio climático es fundamental disminuir las concentraciones de CO2, de dióxido de carbono, en la atmósfera. Y para esto se están desarrollando tecnologías. Pero estas tecnologías de secuestro de ese carbono no terminan de estar disponibles y no funcionan bien a gran escala. Así que tenemos que contar con la naturaleza y tenemos que contar con una reducción de emisiones. ¿Cómo reducimos emisiones? Pues la vía más segura, según diversos investigadores, es precisamente decrecer la producción y el consumo. Un tema clave que no siempre es bien entendido y que cada vez más los escenarios climáticos requieren con urgencia. Y los científicos los van incluyendo en sus modelos y están mostrando que efectivamente es la vía más segura para transitar hacia un clima más estable. En esto tenemos grandes problemas. Por ejemplo, las brechas de emisiones entre ricos y pobres. Las diferencias entre las emisiones de los ricos y de los pobres no paran de crecer. Cada vez los ricos emiten más y los pobres emiten menos. La cuota de emisiones se va desplazando hacia las capas, los hogares más pudientes, los que tienen más recursos económicos. Hace unos años el 34% del CO2 mundial lo emitían ese 10% de hogares más pudientes. Ahora estamos en la mitad. La mitad del CO2 mundial lo emite ese 10% de los hogares más ricos. Esto está aumentando y debería disminuir la desigualdad. El no abordar precisamente este fuerte impacto de las clases más pudientes, de los hogares más pudientes, de la gente más adinerada sobre las emisiones es lo que se considera en la ciencia una oportunidad perdida para abordar tanto la desigualdad como un asunto social como la mitigación del cambio climático. Incluso una desigualdad económica moderada, entendiendo por moderada esa desigualdad que cualquier persona siendo entrevistada al azar en la calle aceptaría como inevitable, es decir, una pequeña desigualdad económica, incluso esos niveles bajos de desigualdad económica conllevan una duplicación de la energía necesaria para la sociedad cuando la comparamos con una sociedad igualitaria. Así que tenemos que ir por todas las razones del mundo, incluyendo la mitigación del cambio climático hacia sociedades más igualitarias. Las desigualdades se dan no solo entre clases económicas, sino también entre países, lo que se conoce como el norte global y el sur global. Tenemos países como Ecuador, que no está solo, pero que sí que está no acompañado por las economías ricas del norte global. Ecuador está volviendo a recurrir por enésima vez al petróleo, amenazando zonas de gran biodiversidad y de gran valor naturalístico que actúan como potenciales sumideros de carbono. Además, en esas zonas de la Amazonía, de la selva de Yasuní, en Ecuador, se encuentran las últimas poblaciones indígenas del mundo en aislamiento voluntario. Bien, pues se está levantando una nueva plataforma petrolera. A pesar de que el país ha pasado por otras épocas, en 2007, Rafael Correa, el entonces presidente, identificó una alternativa que pasaba por hacer un fondo internacional para que se le compensara con la mitad de los gastos, con la mitad de la riqueza que estaba asociada a ese petróleo. Suponía la mitad, unos 3.600 millones de dólares que el mundo debía abonarle a Ecuador para dejar donde estaba ese petróleo. Bueno, aquello no funcionó. Hubiera sido una victoria moral y un fuerte precedente, pero no funcionó. Después de unas fanfarras iniciales y de algunos grandes llamamientos a la acción, solo se recaudaron 13 de los 3.600 millones que hacían falta. El mundo nos ha fallado, decía el presidente, pero en realidad no es un caso aislado y el mundo suele fallar en estas cosas. Tenemos la situación de la República Democrática del Congo que está ahora mismo subastando bloques petrolíferos amenazando selva tropical, turberas e incluso un santuario de gorilas de montaña. Esto es tremendo, esto está ocurriendo y esto hace que, por ejemplo, en países como Ecuador tengan que recurrir otra vez al petróleo, a pesar de que siempre que lo ha hecho, siempre que se ha recurrido al petróleo, el endeudamiento ha subido, la deuda pública se dispara en estos países porque los préstamos a los que se le da el dinero son unos préstamos con unas tasas de interés muy altos que lo que hacen es hacer todavía una bola más preocupante en lo económico y en lo financiero para estos países. En la mitigación del cambio climático tenemos dos actores de primera línea que son los gobiernos y son los bancos. Los gobiernos están subsidiando los combustibles fósiles y esto es algo tremendo de lo que no siempre se habla con transparencia y con claridad. Un estudio de Harren y colaboradores constata que la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles puede no generar más resistencia que, por ejemplo, la introducción de impuestos y que puede, desde luego, aliviar las arcas públicas y permitir un dinero para otras acciones sociales. Algo muy importante en terceros países son países en vías de desarrollo. Es un reto que no está en absoluto lejano e inabordable, sino que es muy fácil de hacer si se hace a tiempo y se acompaña y se explica. Es un reto urgente el de evitar eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que no acaba de verse abordado ni en las cumbres del clima ni en la vida política de los países. El segundo de los actores importantes en esto y que no termina de funcionar son los bancos, las entidades financieras. Algunos de los mayores bancos centrales del mundo están ayudando, sin saberlo del todo o sin querer saberlo, a financiar, por ejemplo, a gigantes del agronegocio implicados en la destrucción de la Amazonía, un potente e importantísimo sumidero de carbono y un aliado en la mitigación del cambio climático. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de los Estados Unidos son tres instituciones que han comprado millones de dólares en bonos emitidos por empresas vinculadas a la deforestación y al acaparamiento de tierras. Siendo como son organismos estatales, todos los contribuyentes, todos nosotros, hemos puesto una parte de nuestros impuestos precisamente en destruir la Amazonía y otras selvas tropicales. Y todo esto ocurre mientras esos mismos bancos y mientras los gobiernos hablan de mitigar el cambio climático y la gran amenaza del cambio climático. Algo está fallando en los que prestan dinero a estas grandes actividades en contra de la mitigación del cambio climático. En la economía de la mitigación del cambio climático, el ritmo y el momento lo es todo. Y el momento es ahora porque los retrasos salen carísimos. Golder calculó esos costes del retraso y crecen exponencialmente. Cada mes, cada año que nos retrasamos en tomar medidas contundentes para reducir las emisiones, ponerlas en práctica, esas reducciones nos sale mucho más caro. Y esto es un argumento que los economistas no están todavía argumentando con la suficiente fuerza y la suficiente contundencia. Hay que centrarse en las medidas que reduzcan los costes de la puesta en práctica de la mitigación del cambio climático y la prisa, la urgencia, tiene mucho que ver con ahorrar esos costes. A veces, cuestiones muy concretas, muy, digamos, con los pies en la tierra o terrenales, como por ejemplo los rastrojos, sirven para ilustrar los líos que nos hacemos entre políticos, los responsables de determinadas actividades, los científicos, la sociedad, incluso el sector agrícola o económico. Los rastrojos, esos residuos o restos agrícolas, deben quedarse en el suelo y no se deben quemar por al menos tres razones, a pesar de que se haya quemado estos rastrojos tradicionalmente, se tienen que quedar en el suelo para mantener la fertilidad del suelo y darle la estructura que permita una agricultura sostenible. En segundo lugar, por razones de salud, de hecho, los rastrojos son un ejemplo paradigmático de salud planetaria, que lo que es bueno para la gente es bueno para el planeta. Bien, pues la salud de las personas se ve comprometido por esos humos y esas nieblas tóxicas, estas nieblas que se producen en todo el mundo, en la India, en China, pero también en Murcia, en Valencia, en Alicante, estos esquemas de rastrojos son un problema sanitario de primer orden y en tercer lugar y relacionado con el tema de hoy tienen mucho que ver con los almacenes de carbono. Nos interesa que se quede ese carbono en la forma de rastrojos en el suelo, incorporados al suelo y que no se liberen a la atmósfera quemándolos. Las fisuras en la ley que de vez en cuando se encuentran y que de una manera oportunista, populista, algunos partidos políticos, algunas opciones pues permiten a ciertos agricultores quemar los rastrojos es una insensatez y es una muestra de que no siempre entendemos el desafío en el que estamos con la mitigación del cambio climático. Y ya para terminar la pregunta del millón ¿estamos a tiempo para mitigar el cambio climático? Siempre estaremos a tiempo pero indudablemente a medida que corre ese plazo nos acercamos a los puntos de no retorno. Tenemos el trabajo de Engenheister del 2018 en el que se hablaba del 2035 como esa fecha de no retorno esa fecha en la que a partir de la cual ya no habría opción para mantenernos en niveles seguros de calentamiento. Estudios posteriores han mostrado que aproximadamente es así que es una fecha de referencia al 2033 2035 37 son años claves tenemos que llegar ahí con los deberes bien hechos y no vamos por ahí. Un estudio reciente de Diffenbauch y Barnes en Penas publicado en el 2023 nos trae malas noticias nos habla de que habernos retrasado estos 8 años en no hacer los deberes que acordamos en París nos pone en una situación que va a ser poco menos que improbable no superar ese grado y medio de calentamiento vamos en un rumbo de superarlo y lo vamos a superar antes de lo previsto probablemente en 8 o 9 como mucho 10 años incluso podríamos estar en escenarios de 2,6 2,8 grados escenarios tremendos de un clima muy inseguro para todos y todas algo que no es una buena noticia y con lo que no me gusta cerrar este vídeo pero esta es la ciencia y creo que la sociedad debe entender la realidad esto nos lleva por supuesto a enfatizar en la adaptación al cambio climático porque va a haber una parte de ese cambio como decíamos al principio que es ineludible y que ya está aquí y que va a ser cada vez más presente pero no debemos olvidarnos de la mitigación no es lo mismo rebasar ese nivel de seguridad de 1,5 como mucho 2 grados por unas pocas décimas y hacerlo durante unos años y luego retornar a niveles seguros que pasarnos en varios grados y quedarnos allí durante muchos años no es lo mismo muchos estudios muestran que lo segundo es extraordinariamente peligroso y debemos evitarlo y para ello lo que hemos hablado en este vídeo mitigar es clave sabemos cómo hacerlo y pasa por reducir emisiones que nos pasamos sobre ellos no se puede y para ello no se puede y para ello y para ello convertir en singular